Probando sensores baratos de Aliexpress parte 2. En el capítulo de hoy vamos a ver un sensor inalámbrico por radiofrecuencia. Utilizar este sensor para ti será muy fácil, no depende de ninguna conexión inalámbrica ya sea Zigbee o Wi-Fi, simplemente sólo necesita estar en rango entre su emisor y el receptor. Venga, que te enseña a conectarlo. Para esto sólo necesitaremos los cables de línea y neutro y luego los cables de neutro y línea de nuestra carga. En este caso, recuerda, esto sólo va a ser para un bombillo, esto está diseñado solamente para iluminación. Entonces vamos a conectarlo y lo probamos. Ya que lo tenemos ahora conectado a la alimentación y tenemos alimentada también la carga, vamos a proceder a alimentar el dispositivo y emparejarlo con el emisor. Para hacer el emparejamiento, según el fabricante, tenemos que tocar dos veces en el interruptor. Una vez se encienda el pilotito rojo, tocamos una sola vez en el emisor. Según ha flashado, ya lo tenemos. Encendemos y apagamos. Funciona bastante bien, ¿verdad? Como has podido ver, este sensor es bastante fácil de instalar, bastante fácil de vincular el emisor con el receptor y como puedes ver su funcionamiento es perfecto. Yo incluso me he ido fuera de cámara 10 metros en línea recta, incluso he bajado al piso de abajo y ya ha seguido funcionando. Así que desde aquí te lo recomiendo bastante. Es una gran alternativa si no quieres gastarte el dinero en un interruptor, ya sea por wifi o por ZigBit. Lo puedes controlar directamente con el mando por radio y frecuencia y como puedes ver es bastante simple de utilizar. Si necesitas saber el precio, yo me he gastado dos euros en este dispositivo, incluye ya el receptor y uno de los de los mandos emisores. Si quieres el enlace, te lo voy a dejar en el enlace que tenemos en la bio del canal de Tik Tok. Ahí puedes ver todos los gadgets que recomendamos aquí en el perfil y puedes darle un vistazo para ver si te merece la pena.